Saludo con gusto al doctor Octavio Casillas, coordinador de programas médicos del IMSS, epidemiólogo. Vamos a platicar sobre la desaceleración de contagios por COVID-19 en Sonora y en México. La invitación es a no bajar la guardia después de padecer el COVID-19. Que si el presidente se quiere no poner el cubrebocas, que si ya la gente no se puede volver a contagiar, que pierden respeto a la enfermedad o a las personas que tenemos a un lado, la verdad, la importancia es y la invitación a no bajar la guardia. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto escucharte. Bien, gracias, gracias. Gusto de saludarlo, Doc. Qué placer. Feliz mañana. Pues tenemos una notoria baja de casos según autoridades en esta curva epidemiológica. Lo han confirmado también autoridades federales en el caso también de Sonora. Sin embargo, pues vienen épocas que nos ponen, pues, con los, así las antenitas bien, pues, a Semana Santa, por ejemplo. Y aquí lo importante, Doc, es a no bajar la guardia. Platíquenos. Bueno, de hecho ya habíamos tenido situaciones sociales importantes. De hecho fue un poco después de la última vez que platicamos usted y yo. Y bueno, venía Navidad, todas estas fiestas de noviembre, diciembre. Y bueno, sufrimos el resultado, o acabamos de pasar, o estamos pasando un poco el resultado de no mantener las medidas de sana distancia y no respetar el espacio público que estaba restringido. Y bueno, estamos casi por terminar las consecuencias de ese tiempo. Ajá. Pagando las facturas, ¿verdad? Claro que sí, pagando las facturas de ese momento. Apenas estamos saldando la cuenta. Y si no gustamos tener otro repunte muy parecido al que tuvimos en estas últimas semanas, que para todos mis compañeros y su servidor, pues, fue algo pesado. Claro. El estar en este, nosotros, así que nosotros tuvimos que pagar esa factura, pues, si no queremos ver ese resultado después de estas fechas, pues, tendremos que seguir guardando las medidas de sana distancia, la utilización del cubrebocas. Si bien es cierto, una parte muy pequeña, parece que los números son muy grandes, pero en realidad comparado con el volumen de población que somos a nivel nacional, es una parte muy pequeña que ya vacunamos, que son una gran parte de los prestadores de servicios de salud que están en la primera línea de contagios, y estamos ahorita empezando a abordar a las personas adultos mayores. Apenas. Apenas, exactamente. Apenas tenemos, que estamos terminando, bueno, el sector salud está terminando de hacer el censo para empezar a la vacunación de los adultos mayores. Entonces, pues, no es tan grande, a decir, verdad, no es tan grande, el volumen no es tan grande comparado con todo el resto de personas que nos hacen falta por vacunar. Entonces, no es un ya estamos del otro lado. Pues no. Son pequeñas partes, son pequeños, como lo llaman, son baby steps con respecto a todo lo que tenemos que hacer en meses posteriores, ¿no? Y el trabajo que se tiene que hacer posteriormente, ¿no? Entonces, lo único que tenemos hasta el momento, hay tres medidas que se pueden hacer. Una, la vacuna que ya estamos haciendo. Dos, el tratamiento que no tenemos. Y la tercera, que es la que siempre hemos recomendado, el quédate en casa, el guarda la sana distancia, la higiene de manos. Entonces, al final del día, solamente podemos hacer un uso muy fuerte de estas medidas de sana distancia, ¿no? Entonces, con los que tenemos que trabajar, pues tenemos que trabajar y tenemos que ir a hacer lo que tenemos que hacer, y quien no tiene que quedarse en casa y evitar todo este tipo de reuniones, ¿no? Que suena cansado ya, Doc, de decir a la gente esto, pero digo más ustedes ahí en la Ciudad de México que no han terminado con este código rojo que ha habido, apenas están abriendo centros comerciales a partir de hoy, los restaurantes, la actividad económica realmente ha sido muy golpeada, y de pronto cansa escuchar, quédate en casa, quédate en casa, pero como decimos, si no avanza el tema de la vacunación, realmente como en otros países que tienen una importante ya cantidad de personas vacunadas, pues el virus está ahí, existe, no ha desaparecido. Bueno, el quédate en casa, como usted dice, suena redundante y demasiado cansado, se lo decía la vez pasada, todo mundo está cansado, todos ya quieren salir a casa, por lo menos vamos a salir a dar la vuelta al parque, todos, todos, los abuelos de su servidor me dicen, oye, es que quiero salir a caminar, pues no abuelo, tienes que quedarte, y así como ellos, hay muchísima gente que quiere salir a hacer sus cosas, mismo dar la vuelta a la cuadra, pero no podemos, si lo hacemos, pues vamos a correr el riesgo, o tendremos que pagar una factura como la que estamos casi terminando de pagar en este tiempo, y pues bueno, viene, pues ya pasó algo bastante complicado que me dolió en sobremanera escuchar de ello, ¿no? este, algo así, bueno, no soy muy aficionado al 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 béisbol, pero acaba de pasar algo así de la serie del Caribe o algo así, y algunos amigos que tengo allá me mandaban algunas fotos y me decían, mira, ¿no? Toma desde el hospital hacia el estadio y el estadio a reventar de gente. Sí, más de veinte mil personas ahí. Entonces, pues también en en Sinaloa, pues pagaremos ese ese precio en breve, ¿no? En siete, catorce días estaremos pagando ese precio, ¿no? Y pues no tener con respecto a eso por una parte a la vacunación y el queda, el como dice usted, el el ya tan sonado, quédate en casa. Y por otro lado, hablar de la desaceleración, pues estamos hablando de que ya no estamos viendo tantos casos porque ya terminó, como lo que estábamos platicando, ya terminamos de pagar esa cuenta. Lo de lo de diciembre, lo de las posaditas, la reunión de año nuevo, navidad, eso ya por eso bajó, por el número de días, ¿no? Exactamente, exactamente, justamente es eso. Es el resultado de que mucha gente ya salió de la enfermedad o tuvo una enfermedad leve y ya la resolvió o desafortunadamente ya falleció. Sí, tristemente. Entonces, ya están disminuyendo esos casos porque ya está desacelerando la enfermedad o desaceleraron los contagios resultado de esas reuniones. Doc, pero viene el catorce de febrero, ahora que lo pienso, antes de, antes de, el catorce de febrero, antes que Semana Santa, pues, ¿no? ¿Por qué se ríe, Doc? ¿Por qué se ríe? Porque yo no sé el resto de los países, ¿no? Pero en mi querido México no hay fecha que no exista o no hay pretexto que no sea válido para que nos emborrachemos o para que nos juntemos, ¿no? Pero más delicado el tema del amor, Doc, porque, pues, imagínense, la distancia se va a cortar con este tema de los que se conocieron por internet se van a querer conocer, ir a cenar, qué sé yo. Mire, no quiero ser Zoé, pero hay una infinidad de memes que he visto en estos días y son el resto, que si traes con qué y que si no el cubrebocas y que mejor el cubrebocas y que no hay problema. Mire, este, pero el llamado es a dejar a un ladito la costumbre, no solamente el catorce de febrero, sino la costumbre a reunirnos o hacer alguna fiesta o reunión por cualquier motivo que exista. No debe de existir por el momento eso, ¿no? O sea, si yo convivo, por ejemplo, este, mis abuelos están en su casa en ese momento, pues si convivo con esos abuelos, pues no invito a más gente, estoy solo con ellos, la gente solamente con la que estoy en mi casa, ¿no? Pues ni modo que los eche para la calle, ¿verdad? Pues sí. Ya están aquí, tengo que vivir con ellos, ¿no? Solamente guardo esos protocolos que tengo que tener para poder convivir con ellos, ¿no? No invito a otros, estoy, no, no, no hacer esas conglomeraciones de gente porque si no, eso va a ser el resultado de que volvamos a tener una alza de casos y volvamos a tener otro amargo diciembre y otro amargo enero como el que apenas acabamos de terminar, ¿no? Entonces, si va a ser un amargo mayo, un amargo abril y un amargo junio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque viene, como decíamos, el tema del 14 de febrero, la Semana Santa, el Día de las Madres, viene el Día del Maestro, que si viene también, pues, el verano, que si te vas a ir de vacaciones o no te vas a ir. Yo conozco personas que se fueron de vacaciones. Una amiga mía, por ejemplo, se fue a estar tranquilamente en la playa una semana y se contagió allá de COVID en Playa del Carmen. Y así como muchos, pues, están optando por ir a estos viajes porque, según esto, ya está más tranquila la cosa, pero sin estar todavía vacunados, inmunes a este tema del COVID. Yo creo que sí es bien importante, Doc, reflexionar. Si bien ahorita estamos viendo ya, pues, un poquito más de respiro en cuestión hospitalaria, incapacidad en la baja en número de casos, así estuvimos, flojitos, allá por rumbos de septiembre, octubre y noviembre, y luego ya empezó el repunte de casos diciembre, enero y hoy, ¿no? Ojo, ojo con la vacunación. No me vacuno hoy y mañana ya amanezco como Superman, no. Me vacuno hoy y en dos semanas, a tres semanas, después de la primera dosis, habrá un tope o una eficacia del sesenta y cinco por ciento de la primera dosis. A las tres semanas. Me aplico la segunda dosis y hasta las dos semanas obtengo la eficiencia, la eficacia del noventa y cinco por ciento, pero hasta después de ese tiempo de la segunda dosis, ¿sale? Sí, o sea, casi dos meses, pues, después. Casi más o menos en ese tiempo. Mes y medio. Obviamente, obviamente van a cambiar esas fechas dependiendo de si me, si existe el biológico para que yo me vacune este a los catorce días o me vacune hasta los veintiuno o treinta y dos días. Dependerá y la, y está muy escaso el tema de la vacuna, ya ve que apenas se anda viendo que llegue ahora del quince al dieciocho de febrero para empezar precisamente a vacunar a médicos que faltan, que son muchos, por lo menos acá en Sonora faltan algunos y sobre todo también el inicio de los adultos mayores que ahorita están con este registro y a quienes todavía no vacunan. Doctor, pues, muy interesante el tema es de realmente cuestión de mucha responsabilidad, de mucha conciencia, de seguir estando, pues, con las antenitas puestas y sobre todo cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los nuestros. Un último, un último tópico del cual me, 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 me comentaron, este, hablarlo y lo hablaré muy rápido. Consecuencias, como dice John Wick, consecuencias o qué va a pasar después de aquellos que tuvimos COVID. Algunos pasarán y no tendrán consecuencias o no tendrán secuelas. Algunos les irá tan mal, pero puede ser tan mal a diferentes o en diferentes sistemas o a diferentes sistemas. Nada está escrito hasta la fecha. Una, una infinidad de artículos de revisión y este seguimiento, cohortes, este, principalmente estudios de cohorte, en los cuales han visto secuelas, principalmente este pulmonares, pero también existen, ya lo habíamos comentado, existen cardíacas, existen hepáticas, existen vasculares, existen cerebrales. De todo, doctor. Hace poco, hace poco, este, leí uno en el cual había incluso secuelas dermatológicas y a los que nos estamos quedando pelones, dije, Dios de mi vida, ahora sí voy a quedar pelón después del COVID, ¿no? Entonces, puede haber un sinnúmero. Caída de cabello, doctor, yo he visto mucha caída de cabello. Pues a usted y yo casi nos quedamos pelones. No, 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 a mí no me ande, no, no, doctor, es que el doctor estuvo muy al pendiente de mí, yo le agradezco, fue uno de mis médicos de cabecera. No, pero sí, tengo personas o amigos que me dicen, hoy se te cayó el cabello, pues sí, sí se me cayó, pero he visto casos más severos que el mío, yo tuve otras complicaciones. ¿Sabe todavía qué traigo? El tema de la respiración, sí, pero como mucho desequilibrio normalmente, pues yo soy de las personas que usan zapatillas, por ejemplo, y he notado que para estar de pie me cuesta más como que desequilibrios, de pronto unas tarantas que me siguen dando, que ya me decía el doctor, bueno, sigo con algunas secuelas, ¿y cuántos meses hace que me dio? Como seis meses. Pues yo todavía tengo tinnitus, eso traducido al español es zumbido de oídos. Mire, ya ve. Igualmente, Doc, gracias. Octavio Casillas, coordinador de programas médicos del IMSS y epidemiólogo.